Culmina el 2021, un año lleno de felicidad para la familia deportiva camagüeyana, a pesar de las limitaciones que impuso la COVID-19. Autoridades del partido, del gobierno y la dirección del INDER en la provincia premiaron a los atletas y entrenadores más destacados del año en distintas categorías. Ha sido algo muy bonito para mí y quiero agradecer a todos los medios por haberme elegido por esta dicha y gran distinción. Creo que se llama el pago y el esfuerzo realizado durante este año y darle las gracias a mi colectivo de entrenadores y mi colectivo de trabajo que sin ellos no hubiese yo logrado esta progresa. Han venido buenos resultados y espero que siga así porque me voy a seguir esforzando al máximo y trataré de dar lo mejor de mí en cada combate, en cada competencia para que saque los resultados que Cuba quiere y que yo deseo tanto. Estoy muy contento con el premio obtenido entre los 10 mejores atletas del año en Camagüey. Es la primera vez que obtengo este premio. Estoy disfrutando del sacrificio de la temporada pasada, una temporada bastante fuerte, bastante dura. Muchos de ellos tienen la mira en el 2022. Estamos entrenando, estamos enfocados en los nuevos compromisos que se le vienen al boxeo cubano, como el tema del boxeo profesional y andamos en esa dirección ahora. El 2022 viene Cacadito también y ahora lo que tenemos es el Internacional Cierro Pelado, el Granma, que es en la mana y esperamos obtener el mejor resultado y que Cuba saque en primer lugar por equipo. El esfuerzo de los entrenamientos y el empeño en las competencias dieron a Camagüey frutos para el aporte al palmarés de Cuba en los eventos internacionales. Llegará un nuevo año y con él metas individuales y colectivas. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Camagüey, Roberto Carlos Serrano, Noticiero Nacional Deportivo. Roberto Carlos Serrano, Televisión Camagüey.